Hace una semana fue mi cumpleaños, así que decidí gastar el dinero muy responsablemente, comprando Legos, así que hoy les voy a mostrar mi primer cofre Lego Obviamente un cofre Lego no se puede hacer sin cámara, así que, ahora si, comenzando el cofre Lego, voy a ir del set más chiquito al más grande o como quieran Aquí va a ser primero el Mech del Samurai, o el Mech del Samurai X como le quieran decir, este lo compré porque una norma es que estaba en descuento, aquí le quité el ticket obviamente para guardar la caja Y viene con el Samurai y dos Skull Kings que obviamente son de los, de la temporada piloto pero no me acuerdo los nombres Luego tenemos el Mini Alcon Milenario que nada más lo compré para tener el Han Solo y aparte tener la Mini Navasita para hacer una animación Stumotion ya que se ve muy bonito Y tenemos aquí el favorito de muchos que es el batalla legendaria de Saint contra Nindroide, que obviamente lo compré para tener el cabello de Saint ya por fin Y tener el Saint plateo ya que nada más tengo el Saint regular que es el que casi todos tienen Luego, comenzando bien, los, el set del Chopper de la jungla de Lloyd, ya que con este set ya tendré estos dos ninjas de la jungla y un Keeper Beers Así que aquí está la niña que es exclusiva de este set, obviamente por eso lo, por eso lo quise comprar más Y la moto me gustó mucho Aquí tenemos el set del Torneo de los Alimentos que es mi favorito de los que compré Que tiene la edición limitada de Lloyd Tenemos a Gravis, Aizor, Volobo, Jacob, Kai y Jake con sus cabellos ya que los voy a usar para hacer una animación Stumotion Y aquí tenemos el último set que me compré, que es el mejor, pero no es todo mi favorito El de Keeper's Village o la Villa de los Guardianes Con el cual ya tendré a casi todos los ninjas de esa temporada, excepto al Saint que obviamente tiene que ser exclusivo de sets No podía aparecer en este y tener todos los ninjas clásicos, no Y ya tengo al líder del set, al líder de la temporada Todo por detrás, todo bonito Y tengo lo último que me compré, que fue, sí, un cereal de Minecraft ¿Por qué? Porque tenía hambre Este fue un vídeo más corto del esperado Bueno, mentira, es un vídeo largo comparado a mis vídeos Pero es un vídeo diferente a lo que tengo usualmente Así que les gustaría, me agradecería que le dieran like, lo compartan, no se suscribieran si es que quieren Y en los comentarios me dicen cuál es su set favorito Obviamente el cereal, el cereal es el favorito de muchos Y qué set quieren que les haga review La meta va a ser 10 likes Si llega ese vídeo a 10 likes, les voy a hacer review a los sets Empezando por el chopper de la jungla de Lloyd Así que, gracias por haber visto ese vídeo Y les agradezco, así que... ¡Adiós! Que me quede sin dinero para los que tienen la temporada 15 ¡Adiós!